El Partido Revolucionario Moderno reservó esa candidatura desde hace meses atrás, no era un tema contra Farideh de manera puntual, sino que se determinó en ese momento que la plaza del distrito, tanto a nivel de alcaldía como de la senadoría, requería de un análisis, concienzudo, sesudo de qué íbamos a hacer. Fueron las dos candidaturas. Se ratificó a Carolina Mejía porque Carolina tenía altos niveles de participación o de simpatía, en aquel momento se entendió que Farideh era mejor que nosotros le diéramos una posición a nivel nacional, asumir otras responsabilidades. Y el presidente también tenía sus posiciones en cuanto a eso. Yo creo que el PRM decidió lo que entendía que le convenía en ese momento sumar a otros sectores como leyeron Moreno, pero al final del día todo a veces sale bien, a veces las cosas no salen como uno quiere. El PRM, uno dice el PRM, pero al final lo que usted dice se pone en evidencia. El PRM gana el Distrito Nacional con mayoría abrumadora en las elecciones municipales, con un candidato o candidata PRMista. Correcto. Y luego en las elecciones congresionales lleva un candidato que no es del PRM a la senaduría y lleva candidatos del PRM a las diputaciones. Saca un 72% de los diputados el PRM en la capital, 13 de 18 como usted dice, y no gana la senaduría. ¿Cree usted entonces que fue un error del PRM no llevar a un PRMista como candidato a senador por el Distrito? Es que mire Esteban, nosotros decir a dos días de las elecciones que fue un error, sin realmente analizar las causas reales, yo estaría siendo bastante atrevido, por decir, en mi análisis. Yo entiendo que nosotros debemos revisar qué ocurrió. Fracasamos en esa candidatura, puntualmente, no en las demás como tocabas de mencionar. Y tenemos que evaluar para próximas, futuras decisiones. Yo creo que he mencionado en varios medios de comunicación. Para nosotros yo creo que el error fue que nosotros, esa decisión de quién sería el candidato fue dilatada mucho en el tiempo. Tardó mucho. Tardó mucho. Dejamos mucho tiempo en el limbo. ¿Quién sería la figura? El otro candidato tenía la posibilidad de correr por sí solo y nosotros no teníamos un candidato. Yo creo que ahí radicó posiblemente el error del partido. No necesariamente quién fuera el candidato elegido, sino exactamente no tomar la decisión en el momento oportuno. Yo creo que el candidato tenía la posibilidad de correr por sí solo.